¡Es violista, obrera! ¡Es violista, obrera! Y que puede ser el entrante que tanto que dice que las personas primero que no van a dejar nadie atrás, que aquí en nuestra comunidad tenemos más de 40.000 personas que están por debajo, pensionistas, por debajo de los 1.080 euros. Y eso no es casualidad, eso es producto de un sistema económico y de un sistema de protección social que no da satisfacción a la mayoría de la ciudadanía. Y esta situación lo que nos lleva es a nuestra voluntad de mantener las movilizaciones mientras no consigamos los objetivos que planteamos y mientras no tengamos garantía de que todas las personas jubiladas, presentes y futuras, van a tener derecho a una vida digna. El gobierno, el gobierno, las pensiones se defienden. El gobierno, el gobierno, las pensiones, las pensiones se defienden. Queremos que las pensiones no nos hagan diferentes, que sean igualitarias entre hombres y mujeres. Tiempo para disfrutarlas, que sean igualitarias entre hombres y mujeres. Tiempo para disfrutarlas, nadie por gusto se muere. Este paso si llegamos, llegaremos sin orientes. Y gobierne, quien gobierne, las pensiones se defienden. Y gobierne, quien gobierne, las pensiones, las pensiones se defienden. Y nos dan por solución la privada de usuarios, que se largan con la pasta, si te he visto no me acuerdo. Hoy más jóvenes saldrían a luchar por sus derechos, que tendrían que también llevan un abuelo del dron. Y gobierne, quien gobierne, las pensiones se defienden. Y gobierne, quien gobierne, las pensiones, las pensiones se defienden. Y gobierne, quien gobierne, las pensiones se defienden.